El día domingo Iniciamos nueva semana y el día domingo, como un faro luminoso que se proyecta sobre todo un camino quiere, a través del Evangelio, iluminarnos este caminar de esta nueva semana y, lógicamente, de este día domingo. Del Evangelio de San Marcos, capítulo primero de los versículos 29 a 39 En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y, inmediatamente, le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se ocultó el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron Todo el mundo te busca. Él le responde Vamos a otra parte, a las aldeas cercanas para predicar también allí que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Si a ustedes les parece pues este evangelio de hoy este bello mensaje lo podemos resumir en tres palabras una de ellas está tomada del Papa Francisco al contemplar a Jesús ¿verdad? que llega de un lugar a otro y que va con unos discípulos y después va a la casa de otros dos va y viene y luego va a orar a otra parte a otra parte callada el Papa Francisco llama aquello callejear la fe un término muy nuestro un término muy latino por lo tanto muy de él callejear la fe es decir sacar la fe a las calles no dejarla solo en el templo no dejarla solo en tu hermoso corazón sino callejearla es decir ofrecerla por lo tanto ir aquí y ir allá el día domingo se presta mucho para ello porque en el día domingo nosotros podemos sacar un buen tiempo para ir a visitar ¿sí? de pronto al abuelo o a la abuela a los tíos o aquel enfermo o aquella personita que tal vez hace tiempo nos visitamos o que están un poco solos y el día domingo como día del Señor se presta precisamente para que callejeemos la fe vayamos y llevemos esa fe que desde el punto céntrico del Señor nosotros bebemos y saboreemos la llevemos a los demás pero viene el segundo verbo callejear la fe ¿para qué? para sanar porque entregar la riqueza de la fe y entregar en el bello colorido de la palabra sana sana corazones el mero saludo sana la mera sonrisa tuya aquel que hace días no ve un rostro amigo sana el hecho de ir tal vez a un lugar que no te conocen sana tengo un amigo que los días domingo manda imprimir unas hojitas con el evangelio del domingo y se va a un hospital cercano a su casa y sabes que hace no conoce casi a ninguno de los enfermos por decir a ninguno y se va de cama en cama saludando buenos días buenas tardes les traigo el evangelio del domingo si quieres se lo comparto o si lo puedes leer aquí te lo dejo y lo deja allí y lo deja allá y reparte en todas aquellas habitaciones son es un hospital como de cuatro pisos deja el evangelio a todos así va sanando muchos corazones lo sana de la soledad o de la oscuridad y en tercer lugar llevamos callejear la fe sanar en la fe y cuarto orar orar el día domingo es un día muy específico para que ojalá en familia no solamente al ir al templo sino también en casita oremos oremos en la mesa comedor oremos también en la salita compartiendo un poquitico o la predicación o la palabra que hemos escuchado o si no podemos ese día al templo pues la palabra que tenemos eso puede pasar mucho a las gentes que se van los fines de semana a fincas o a sitios rurales donde no hay facilidad pues que bueno llevar la palabra y el domingo reunirnos para orar juntos a la luz de la palabra bellísimo día domingo ¿verdad? callejear la fe sanar los corazones con la fe y orar a través de nuestra fe en nuestra comunidad familiar o de amistad agradecemos a Jorge Hernán y Alvita su esposa el proporcionarnos en esta semana su bello lugar cerca a la cabaña en Manizales para que desde aquí podamos llegar con este bello mensaje del Señor nos bendiga el Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén el Espíritu Santo 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 el Espíritu Santo